En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, el Instituto Electoral de Coahuila realizó el segundo día de actividades en esta conmemoración con la presentación de una conferencia magistral titulada Más que un día, un movimiento sobre la evolución del feminismo a través de la historia impartida por Laila Miranda Girón, presidenta del Comité Distrital 9. Posteriormente se llevó a cabo el acto protocolario para la firma del Pacto contra la Violencia Política contra las Mujeres en Coahuila durante el proceso electoral 2023, presidido por el consejero presidente Rodrigo Paredes Lozano y las consejeras del Instituto Madeleine Figueroa Gámez, Beatriz Rodríguez y Leticia Bravo Hostos, con la participación de representantes de partidos políticos y participantes de la sociedad civil. En alianza con los partidos políticos nacionales y local, así como con las organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos de las mujeres, pregunto, se comprometen a defender los derechos humanos de las mujeres y de manera especial el derecho a una vida libre de violencia, ocupar cargos públicos de forma paritaria, a una tutela judicial efectiva con perspectiva de género, a defender la progresividad de los derechos humanos de las mujeres a través del Pacto en contra de la violencia política contra las mujeres para este proceso electoral 2023 en Coahuila. Muchísimas gracias. Expresó el consejero que el IEC también se compromete con la causa de las mujeres en el ámbito electoral, siendo garantes de la defensa de sus derechos político-electorales en las campañas electorales de este 2023, por lo que fueron las consejeras y los consejeros los primeros en firmar una mampara como signo de este pacto, donde también se estamparon las rúbricas de representantes de partidos políticos y ciudadanía presente. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.